Para charlar con nuestro colega Alberto Ortiz, periodista colombiano, y ponernos un poco al día, básicamente sobre los rivales que van a tener los equipos uruguayos, el DIN, Independiente Medellín, el equipo Paisa, y bueno, por el lado de Peñarol, Millonarios de Bogotá. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Mi nombre es Julio Ríos. Bienvenido a nuestra emisión de las Voces del Fútbol. Hola, Julio. Para ti, para Alberto también. Un atento saludo, por supuesto, a todos los demás integrantes del equipo de trabajo y a la audiencia, por supuesto. Bueno, muy amable. Te lo retribuimos como corresponde, por cierto. Bueno, charlando un poco de Copa Libertadores de América, contanos cómo está el DIN en este momento. A ver, el fútbol colombiano ha sabido tener equipos muy fuertes en cierto momento, Atlético Nacional de Medellín, bueno, supo ser campeón con un equipo bárbaro, campeón de la Copa Libertadores de América, hace unos años atrás. Pero en estos últimos años, el fútbol colombiano ha perdido pie a nivel de competiciones internacionales, estoy hablando a nivel de clubes. Nosotros hemos perdido pie hace muchísimo tiempo. Esa es la realidad. Pero bueno, ¿cuál es hoy por hoy el momento, por ejemplo, del DIN, de Independiente Medellín? Sí, el panorama es claro, como usted lo acaba de pintar, realmente hace rato que no se es protagonista de primer orden en estos eventos de Conmebol. Y realmente, más allá de lo que hagan los equipos localmente, el verdadero examen viene precisamente con participaciones en esta clase de eventos. Irregular la campaña hasta ahora del Deportivo Independiente Medellín, estamos en el meridiano de la Liga Colombiana, estamos sobre la fecha número 10, son 20 las que se juegan para posteriormente dar el desarrollo de los ocho clasificados, etc., hasta llegar a la final. No le va bien al Deportivo Independiente Medellín del todo, está en el puesto 11 en este momento con 12 puntos. América de Cali es el líder del fútbol colombiano. Y la verdad es que tuvo un mejor año el anterior. A ver, Medellín tiene a David González como su director técnico, un hombre de 40 años que apenas en el 2020 se retiró como jugador activo con el Deportivo Cali, precisamente haciendo esa última fase como jugador, como arquero. Un hombre que estuvo en Selección Colombia, que tuvo también experiencia en el fútbol inglés y demás, estuvo en el orden internacional con algunas figuraciones importantes también en Selección Colombia, pero que está en proceso de maduración, como técnico. Es un Nobel, es un hombre que le apuesta al fútbol de posesión. Creo que es un discípulo de Alfredo Arias, precisamente porque él lo tuvo en el Deportivo Cali, y cuando estuvo en el Cali hablaba mucho de ese fútbol de posesión que practica el profesor Arias. Y creo que así lo reconoció de pronto el profe Arias en un momento determinado como un alumno aventajado. Tuve una buena campaña relativamente el año pasado, sorprendiendo realmente, sorprendiendo lo que era la campaña con un Deportivo Independiente Medellín, que ha venido con esos altibajos. Le repito, no es muy regular en este momento la campaña. La presencia en Copa Libertadores de David ha sido como jugador, teniendo una muy buena campaña, llegando en el año 2000, a ver qué sería, en el 2020, tal vez no, antes, no, en el 2020, sí, como jugador, llegando a semifinales. Pero actualmente, que yo le diga que es un equipo que va a competir contra los rivales que tiene, sería decirle mentiras. O sea, ver al Nacional y ver a Inter de Porto Alegre es otra cosa, ¿no? Con relación a los equipos colombianos, nuestra liga no es tan competitiva, y eso ustedes ya lo saben, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Te escucho con atención cuando hablas, y bueno, uno que estuvo acostumbrado a ir en otros momentos al fútbol colombiano, por ejemplo, y conocer equipos muy competitivos, lo que fue en determinado momento el América, el América de Cali, el Atlético Nacional de Medellín, digo, eran equipos muy poderosos, muy, pero muy poderosos, y que hoy me hables y me digas, nuestra liga no es competitiva y nuestros equipos no están en un nivel importante y en este momento miran a Nacional y a Internacional como rivales realmente muy poderosos dentro del grupo. Nos resulta hasta extraño, dado que aquí en Uruguay nosotros vemos como que nuestros equipos han perdido tanto pie a nivel internacional, que ya no les vemos ninguna chance de ganar ni Copa Libertadores de América ni tampoco Copa Sudamericana. Sí, pero uno igual ve la historia de los equipos, ¿no? La historia de los equipos, y eso no se puede extrañar, más allá que estén pasando de pronto no por su mejor momento, pero como le digo, bueno, a ver, Colombia ha tenido 15 equipos participando en la Copa Libertadores, ustedes hacían el recuento Cali, América, Nacionales, mismos Millonarios, Junior, Santa Fe, bueno, Once Caldas, que fue campeón de la Libertadores en un momento determinado, ¿cierto? Santa Fe fue campeón de la Sudamericana, ¿no? No, sí, de la Sudamericana, correcto, y una intercontinental, o sea, uno pensaba que en esos momentos el fútbol colombiano iba realmente a sostenerse, pero no se sostiene, y no se sostiene por una cantidad de inconvenientes de tipo económico, por la cual están pasando los clubes, que no es bueno. Antes de la pandemia y pospandemia estamos más o menos igual, la situación no es clara, pero las mejores gestas, por supuesto, que estuvieron con América, con Atlético Nacional, con el Once Caldas, con el Cali, que no alcanzó a un título, pero que estuvo siendo un animador permanente de esta clase de eventos intercontinentales, o continentales, perdón, suramericanos, y en ese orden de ideas, pues uno tiene que ser realista, y la realidad nos lleva a comentar eso, y yo no puedo decir en este momento, no, es que está para llegar a una semifinal, o para llegar a una final, porque siempre se atraviesan, ustedes ya saben quiénes, los equipos brasileños. Es un lío, ¿no? Es un lío. Sí, sí, a ver, lo decíamos con los compañeros hace un rato, y lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo, y coincidimos en el concepto totalmente, la Copa Libertadores de América, para los brasileños, es un brasileirao, y después con un decorado de equipos, algunos de ellos con mayor estatus, como algunos argentinos, pero después es un decorado, la verdad que normalmente esto es un brasileirao traído al resto del continente, donde normalmente de cinco Copas Libertadores de América, tres o cuatro van a ser ganadas por los equipos brasileños, producto de la cantidad de equipos que tienen, y producto también del poderío económico, que es infinitamente superior al que puede ostentar cualquier otro país, ¿no? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, para hablar un poco de las características del Medellín, como les decía hace un instante, es un equipo que apuesta a la posesión, al técnico David González le gusta eso, tener la pelota. De los hombres más destacados podemos nombrar, por ejemplo, tiene una columna vertebral, que es Andrés Mosquera Marmolejo, que es su arquero, un arquero que estuvo procesos de selección Colombia en categorías juveniles, que de pronto ha tenido algunas convocatorias también, en microciclos de la misma selección, un veterano como Andrés Cadavid, que ha pasado por equipos ya, como en el caso de Millonarios, del mismo América, se radicó ya en el Deportivo Independiente Medellín. En este momento tal vez el jugador más importante, o de los jugadores más importantes, uno es Daniel Torres, ya veterano, tiene 33 años de edad, también pasó por procesos de selección Colombia, estuvo en España en cinco temporadas, de pronto no en grandes equipos, pero por allí pasó en el fútbol de Europa, por el Alavés, por el Zaragoza también, el Albacete, y es un jugador que en este momento es el pilar del medio campo, es el que ordena el sector del medio campo, trabajando en primera línea de volantes. Hay otro muchacho que estuvo por allí en el Walford, estuvo también en el fútbol español, en el Real Valladolid, en el Hércules, y terminó su paso internacional por el Atlético Paranaense, es de los procesos de selección Colombia juvenil en su momento, se llama Jaime Alvarado, tiene 23 años de edad, es volante también, como referente de este equipo. Luciano Pons, por supuesto, ya un hombre que viene de San Martín de Tucumán, de Argentina, tiene 32 años, pero es un 9 de área a área, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues bueno, uno espera que con esa columna vertebral y algunos otros hombres puedan hacer una presentación digna. La ilusión es de que hagan una muy buena presentación, pero la realidad es que hagan una presentación digna, eso hay que decirlo así claramente. Muy bien, dejamos atrás este equipo del DIM, y hablamos ahora de Millonarios. Me parece que es otra la situación de Millonarios, primero, juega en Bogotá, que tiene una altura de 2.500 metros, es un equipo grande del fútbol colombiano, Millonarios, y cuál es la realidad hoy por hoy, porque Millonarios, por ejemplo, está en un grupo que para mí es el más complicado de la Copa Sudamericana, con Peñarol, Defensa y Justicia, América Mineiro, y Millonarios, te diría que es tan parejo este grupo que uno puede salir primero o último, perfectamente en este grupo. No, total, ya conocemos la historia de Peñarol, y la actualidad, pues por lo que está de líder, es líder en Uruguay, ¿verdad? Correcto, en este momento, ¿verdad? Exacto, viene de perder el pasado fin de semana, el invicto, pero es el líder del campeonato, y este fin de semana juega el clásico frente nacional. Bueno, y tiene charreteras, ¿no? Ganando la Copa Libertadores, la participación en las intercontinentales, en fin, luego está Defensa y Justicia, que marcha tercero en este momento en el fútbol argentino, ¿cierto? Que también ha estado por ahí como protagonista, campeón en la Sudamericana el 2020, también la Copa Sudamericana en el 21, y de pronto la situación con América, aunque es América de Minas Gerais, aunque es un equipo brasileño, pues no tiene esa gran trayectoria, pero compitió el año pasado, ¿no? Por primera vez en la Copa Sudamericana. Millonarios es un equipo que, al cual se le está exigiendo mucho de parte de su afición, es un histórico de fútbol colombiano, con 15 títulos de liga, 10 subtítulos, fue campeón del Amerconorte por allá en el 2001, esta es la octava participación en la Copa Sudamericana, ha tenido 19 participaciones en la Libertadores, tres semifinales en la misma competencia, pero pues eso es historia, Millonarios es un equipo irregular también, en este momento de todas maneras es competitivo, está en la cuarta posición de la liga colombiana, con 17 puntos, está a tres del líder, que es América de Cali, y tiene dos partidos menos que el líder, que América tiene ocho partidos, por múltiples circunstancias los han aplazado, por ocupación básicamente en el Campeonato Sudamericano, sus 20 del Estadio El Campín en Bogotá, entonces tiene menos dos partidos, y está a tres puntos desde América, es decir, es un equipo competitivo, al cual se le exige mucho, ¿por qué? Porque es que Alberto Gamero, su técnico, un hombre de 59 años de edad, que tiene ya una trayectoria larga, llegó al equipo en el 2019, en esta nueva etapa, 2019, y le están exigiendo, bueno, sí, Gamero, tiene un proceso, tiene ya, pero hay que ganar algo Gamero, y el ganar algo es que apenas ganó hace poco la Copa, ¿no? Porque se llama aquí la Copa Di Mayor, que es la Copa Colombia anteriormente llamada, que es el enfrentamiento de los equipos de la A y de la B, y hace la clasificación, la división mayor del fútbol colombiano, entonces le están exigiendo, ganó eso, pero es la Copa, la gente quiere título, de Liga, y quiere que sea protagonista, en competencia internacional, ustedes recordarán a Daniel Ruiz, ese nombre de Daniel Ruiz le suena mucho, se fue al Santos de Brasil, fue transferido, un muchacho, un hombre muy joven, de muy buena condición, Daniel, se le fue otro jugador, como Carlos Andrés Gómez, Andrés Gómez también, de muy buena capacidad, muy joven también, se fue a la MLS, y en el comienzo de esta temporada, sintió la ausencia de esos dos hombres importantes, no obstante a qué, ha venido en un trabajo de cantera, y que llevó dos o tres jugadores importantes, pero no ha podido realmente ser el estable que quiere la gente, es porque la gente quiere eso, que sea un equipo estable, que mande y demás, pero ya les hablaba de la irregularidad del fútbol colombiano, que lo lleva a eso, en ese orden de ideas, es un grupo bastante complicado, y uno espera que realmente el examen lo pase, yo le decía a Alberto esta mañana, cuando hicimos contacto, es el verdadero examen que tienen los equipos ahora colombianos, muy parejos con lo que ustedes están hablando, de lo que pasa con el fútbol uruguayo, a nivel doméstico, hay irregularidades, y no hay una confianza absoluta, de lo que puedan hacer ya en una campaña a nivel internacional. Claro, ¿tiene algún extranjero importante, millonarios? Millonarios apostó por jugadores locales, por jugadores locales, por ejemplo con Montero, el arquero que es de Selección Colombia, con Andrés Ginás, con Andrés Ginás, que es jugador también de los procesos de Selección Colombia, Fernando Uribe, que es un ya hombre conocido, no le fue bien en el Junior de Barranquilla, y viene ahora, realmente no, son jugadores colombianos, los que tiene el equipo de Alberto Gamero, apuestan a ese proceso formativo, a ver si cojan una buena actuación con ellos. A ver, si tuviese que comparar, el DIM, Deportivo Independiente Medellín, con Independiente Santa, con Millonarios, ¿cuál dirías que es más complicado como rival? Millonarios, Millonarios porque, Millonarios por el proceso que trae, porque su técnico lleva mucho más tiempo, tiene mucha más huella de trabajo táctico estratégico, ¿cierto? que el mismo David González, que es un técnico de apenas dos años de formación, y que lleva ese tiempo precisamente con el Deportivo Independiente Medellín, y aparte porque Millonarios, si sabe aprovechar la localía, sobre el nivel del mar, la altura sobre el nivel del mar, pues podría sacarle provecho, lo que pasa es que, bueno, hablamos de eso, si fuera por la altura, pues los bolivianos serían los mejores de Sudamérica, ¿no? Totalmente, de cualquier manera, me parece que este es un grupo, yo decía, es un grupo de Copa Libertadores de América, en la Sudamericana, este. Sí, 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 tiene toda la razón, tiene absolutamente toda la razón, excluyendo por ahí a lo de América de Minas Gerais, ¿no? Sí. Hablando de Millonarios y Peñarol, Millonarios Peñarol y, bueno, Defensa y Justicia que también ha sido protagonista, ¿no? Sí, totalmente, ha tenido un cambio desde que se transformó en una sociedad anónima deportiva, la verdad que ha tenido un cambio muy, pero muy importante, era un equipo, yo comentaba, ¿no?, que trabajé en la década del 90 en Argentina, narrando fútbol, era un equipo que deambulaba por las divisionales, de ascenso, y se ha transformado en un equipo, este, bueno, ganador de la, de la Copa Sudamericana, y aparte protagonista en el fútbol argentino, los otros días fue a la cancha de Boca, le terminó ganando el partido a Boca, o sea, es un equipo, es un equipo que juega muy bien al fútbol, y es un equipo competitivo y difícil, de eso no hay ningún tipo de acuerdo. Es un proceso, es un proceso parecido al de Independiente del Valle, ¿no? Correcto, correcto, sí, más o menos. Estoy de acuerdo, la diferencia es cierto, yo creo que el de Independiente del Valle, está más sustentado, en un gran trabajo a nivel de formativas, que era atípico totalmente en el fútbol ecuatoriano, y que, y que bueno, Independiente del Valle lo hizo muy bien, invirtiendo mucho, haciendo instalaciones para que los chicos se pudieran quedar a lo largo de todo el día, yendo a buscar a la zona costeña, a costeña jugadores de una genética muy, pero muy importante, y bueno, con el paso del tiempo, con un muy buen trabajo como el que ha tenido, ha visto los resultados, llegando a una final de Copa Libertadores de América, ganando una Copa Sudamericana, etcétera, 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 ¿no? Pero sí, coincido, es un proyecto parecido, eso no hay dudas. Bueno, ¿en qué está la Selección Colombia? Bueno, la Selección Colombia está en renovación, la Selección Colombia está en renovación, y está, por lo menos, a ver, esta mañana si damos cuentas, creo que ya son nueve partidos, desde la misma eliminatoria final, que no pierde el equipo, ¿no? Y da gusto ver ahora que este equipo tiene, por ejemplo, el equipo que hoy jugó ante Japón, que ganó 2-1, tiene un promedio de 26 años, 26 años, 26.1, los más veteranos hoy fueron Camilo Vargas, en el arco, 34 años de edad, fue 32 años Mateus Uribe, en el sector de Medio Campo, David Machado, el lateral izquierdo con 29 años, y con 27 Rafael Santos Borré, que se bajó hoy con un tremendo golazo para la victoria, que queda llena de confianza, ¿no? ¿Y qué está haciendo el técnico? El técnico está haciendo eso, renovación, y se está atreviendo a colocar, ¿no? Ver a John Hader Durán hoy en la formación titular, fue extraordinario, ver un muchacho como Kevin Castaño, que para mí es revelación en este momento, de un equipo que no es muy histórico en Colombia, ¿sí? Águilas Doradas, con 22 años de edad, y fue, y jugó esos dos partidos, como si ya tuviera una amplia trayectoria, entonces, como que nos ilusionamos, ¿saben qué? Y como que la renovación empieza, sí, no hay que salir de los James, no hay que salir de los cuadrados, no hay que salir de los Radamel Falcao García, si están en buena condición física, porque, viste que, en este momento, actuó un partido, en el partido ante Corea, James, pero luego tuvo un inconveniente, en su solio, que esa lesión, definitivamente, es la que lo ha atormentado, y no pudo jugar en el día de hoy, pero entonces, aparecieron estos muchachos, como Carrascal, el mismo Santos Borré, John Arias, que ha sido catalogado, como uno de los mejores jugadores, extranjeros, en el fútbol de Brasil, o sea que, nos estamos ilusionando, no sé, si esa ilusión, a partir de septiembre, crece, o, o, nos quedamos en eso, en la ilusión, pero, pero creo que futuro, hay en la selección colombiana. Muy bien, bueno, la verdad que, hemos tenido, un completísimo informe, que mucho valoramos, y mucho agradecemos, y seguramente, Rey, daremos este contacto, cuando, cuando ya estemos más cerca, de los partidos, pero, sabes que también, aquí por Montevideo, estamos a las órdenes, para lo que necesiten, siempre es un placer, charlar con ustedes, por la amabilidad, y fundamentalmente, por, bueno, por ese, esa condición profesional, que, que suelen tener en Colombia, que mucho valoramos, y que te reitero, agradecemos también. Alberto, te mando un cordial saludo, en nombre de todos los compañeros, se da. Julio, Julio, muchas gracias, el placer fue para mí, de estar con tu audiencia, y con la audiencia de Alberto, y todos los muchachos allí, de verdad, que siempre, que vamos a Uruguay, nos sentimos como en casa, tenemos pendientes por allá, un desplazamiento, no sé si en vacaciones, o, o algún evento, pero, después del suramericano, sus 20, lo hemos vuelto por allá, de modo que, bendiciones para todos, y siempre será un placer, estar con ustedes, y cuando necesiten, aquí estamos a sus órdenes. Bueno, igualmente, y estamos a las órdenes, cuando quieran venir por acá, cálido abrazo, Alberto.